Good morning, motherfuckers! Bienvenidos a vuestro canal de YouTube favorito. Bienvenidos a Barbarosa Beach Bar Smoking Pony. Hoy hemos salido del Burger Paradise para venir aquí, a la Little California, y vamos a cocinar lo que nunca hacemos en el Barbarosa, los animales que viven en el agua. Bienvenidos a la Fish Barbecue. ¡Oh, yeah! Hoy, tíos, vamos a cocinar con la hija pequeña de la familia de los Weber. Esta mini barbacoa tan molona. Os vamos a enseñar tres trucos, tres tips para el pescado y uno de regalo. ¡Oh, yeah! Hoy, chicos, no vamos a cocinar a fuego indirecto, por lo que ponemos aquí una cama de briquetas encendidas. Nos va a quedar esto súper cachondo. Mira qué guay. Vamos a rascar un poquito esa barbacoa, para que el pescado no coja el sabor del último entrecote que nos hicimos aquí. ¡Oh, yeah! Mira qué dorada más vacilona. Mira qué dorada más vacilona que nos vamos a comer hoy. Mira, pues para preparar esta dorada, sobre todo, tu amigo el pescatero, que te la limpie, pero que no te quite la escata, ¿vale? La escata que no la quite. Entonces le vamos a tirar un poquito de aceite. Un poquito de aceite a esa dorada tan guapa. Y, cómo no, nuestro Rup Barbarosa Beach Bar Smoking Pony. Si no tienes tu Rup, puedes venir al Barbarosa. Lo compras o puedes inventarte tu mezcla de especies. Aquí, básicamente, sería pimienta roja, pimienta negra, algo de pimienta picante, sal, azúcar moreno. Podríamos ponerle ajo en polvo. Podríamos ponerle escamitas de cebolla. Lo tenemos aquí listo. Cogemos esa dorada y la ponemos a fuego directo en nuestra barbacoa Mini Weber. Vamos a abrir todas las aberturas de la barbacoa. Todo abierto y esta, mira, se abre aquí por debajo. Todo abierto. Por arriba y por abajo. Y hoy, colegas, vamos a ahumar con una cosa ultra cachonda. Con trozos de barril de Jack Daniels. Mira qué guapada. Yo creo que los animales que viven en el agua cogen el sabor de la madera más fuerte que la ternera y que la carne. Por eso, vamos a utilizar estos chips de Jack Daniels para que coja un sabor espectacular esta dorada. Ha pasado 8 minutos y mira cómo tenemos esa dorada, ¿vale? Sobre todo, que no te quiten la escama de la dorada, ¿vale? Para que no se te pegue a la barbacoa, tío. Dile al pescadero, oye, no me quites la escama. Venga, tíos, y ahora que acabamos de darle la vuelta, vamos a darle un poco de bacalao con este. Este es el super tip para la dorada. Ahora, después de las especies y justo al darle la vuelta, lo llenamos de salsa tabasco. Nos va a quedar el sabor más vacilón que te puedas imaginar. Oh, yeah. Ok, pues le hemos tenido por un lado 7-8 minutos y ahora por este lado le hemos tenido unos 5-6 minutos. Vamos a ver qué ha pasado. Oh, my God. Mira qué guapada. Mira qué guapada la dorada. Pues yo creo que esto ya, my friend, está listo. Mira, el ojo completamente blanco. Esto nos indica que la dorada está lista. Bueno, vamos a ver cómo nos ha quedado esta super dorada. Oh, my God. Mira qué pasada. Mira qué pasada. Mira qué pasada. Le vamos a quitar la piel. Mira qué guay del Paraguay. Está perfecta. Fíjate, fíjate cómo ha quedado esto. Fíjate. Es una pasada. Eso es lo que hace el dejarle la escama fundamental para cocinar a la barbacoa. Fundamental. Lo que hacemos es que la escama se queme y sacamos estos filetes impresionantes. Fíjate. Oh, yeah. Bueno, seguimos con nuestra Fish Barbecue Today. Ahora le toca el turno al señor Bogavante. Míralo cómo se abre el tío. Jesucristo Superstar. Oh, yeah. Bueno, vamos a preparar el rodaballo. Aquí viene el momento más cruel del vídeo. Oh, my God, amigo mío. Desafortunado todo aquel animal que va a parar a la barriga de otro. Y vamos a partirlo por la mitad. Ok, vamos a, como no, tirarle nuestro Rube favorito. El Rube que sirve para todo. El Rube especial para la barbacoa. El Rube Smoking Pony. Venga, vamos allá. Preparamos la barbacoa. Que la tenemos lista en nuestra Fish Barbecue de hoy. Le quitamos un poquito aquí la piel de pescado. Oh, yeah. Lo tenemos todo listo. Y cogemos estos Bogavantes y los ponemos aquí al fuego. Oh, yeah. Ponemos un poquito de madera de Jack Daniels. De barril de Jack Daniels. Madera de Tennessee. Impregnada de sabor de whisky. Tennessee Whisky. Y vamos a darle caña. Oh, yeah. If everybody ever knows that. Cause the USA. Then everybody be surfing. Like California. Just feel that the bag is. Rocks and the sun. I'm a ship, a ship on the hill. I'm a USA. Venga, tíos. Llevamos seis minutos. Seis minutos y mira cómo está. Mira cómo está esta cola. Mira, fíjate aquí. Ese es el tip del Bogavante. ¿Estás dando cuenta que parece que está hirviendo entre la cola y la cáscara? Este es el momento de darle la vuelta rápidamente. Que no se nos caiga nada. Darle la vuelta rápidamente. Y esto va a ser un visto y no visto. Venga, pues ya está. Este toque ya visto y no visto. Mira qué guapada. Mira qué guapada. El Bogavante cómo nos ha quedado. Mira qué pasada. Oh, yeah. Venga, tíos. Pues fíjate cómo ha quedado esta cola. Mira. Mira cómo sale la cola. Sale la cola entera. Oh, my God. Mira qué pasada. Mira cómo nos ha quedado la cáscara. Fíjate cómo nos ha quedado la cola. Este quizá es el plato más pirata del Caribe. La langosta. Fíjate, la langosta a la brasa. All the crabs are dancing at the bayou. La cabeza, estas patas. Oh, my God. Oh, my God. Qué buena sala la langosta, tío. Seguimos en nuestra fish barbecue. Ahora le toca el turno al señor rodaballo, el animal que se arrastra por el fondo del mar. Venga, colegas, pues el tip para este rodaballo es que lo vamos a cocinar con unos cortes muy chuletas de piña. Vamos a hacer unos cortes de piña muy finitos, como estos de aquí. Oh, yeah. Ahora, les vamos a quitar la piel. Tenemos aquí nuestra mini Weber preparada con la cama que le habíamos hecho antes de carbón. Y ponemos estos trocitos de piña. Un plato super hawaiano. Ahora vamos a tirarle azúcar moreno encima de la piña. Bueno, pues acabamos de poner esta piña, este azúcar y le vamos a tirar unas gotitas de salsa parrins a esta piña. Salsa Worcester. Ya verás qué piña más cachonda para acompañar al señor rodaballo. ¡Uh, yeah! Tenemos aquí el señor rodaballo. Aloja, aloja, señor rodaballo. Un poquito de aceite. Este rodaballo lo hemos pedido al pescadero que solo nos lo limpie, que solo le quite la tripa. Especies Smoking Pony. No os cortéis con las especies Smoking Pony. Mira cómo lo dejamos. Un rodaballo perfecto para esta barbacoa. Mira qué guay. Mira qué buena pieza. Lo han traído directo los pescadores de la Mar Blava, de Castas Beach. Mira qué guapada. Ok, tenemos el rodaballo preparado. Y vamos ahora a hacerle sitio aquí. Guardamos esta piña tan cachonda. Esta piña hawaiana. Mira qué olor que está cogiendo la piña. Es algo increíble cómo huele esta piña. Y ahora ponemos el rodaballo. El tip del rodaballo. Ojo, amigos. Vamos a ponerlo por el lado de la piel. Fijaros que esta es la piel clara y esta la piel oscura. Y lo ponemos por la piel oscura. Y cómo no, volvemos a recurrir al barril de Tennessee. Vamos a tirar unos chips de barril de Jack Daniels. Qué guapada, mira qué guapada. Bueno, 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 vamos a ver cómo tenemos esto. Vamos a quitar esta piña ya. Mira cómo huele la piña, cómo huele el rodaballo. Esto es increíble. Esa super barbecue. Fish barbecue. Mira qué piña. Acabamos de girar el rodaballo, pero cuidado porque por este lado la piel es mucho más fina. Y se nos hace muy rápido. Ahora casi lo vamos a tener en unos 3, 4 minutos. Ok, señor rodaballo, creo que ya han pasado esos minutos. Con mucho cuidado la cogemos. Y mira qué guapada. Mira qué rodaballo más cachondo que nos vamos a comer. Ok, tíos, pues fíjate cómo ha quedado el rodaballo. Fijaros que las pieles del pescado, parece que hayas quemado el pescado. Pero al quitarle la piel, pues fíjate cómo está. Está perfecto. Es la escata, la escama que se ha quemado. Es el rup que se ha quemado. Y le ha dado sabor, pero fíjate ahora el pescado, cómo está. Fíjate cómo está este rodaballo, parece increíble. Decía un amigo, me contó un amigo mío de Getaria, que esa zona de aquí, los antiguos pescadores, esa zona de aquí, tan gelatinosa, esa es pura gelatina, esto lo comían los padres. Fíjate, eso es pura gelatina. Esos filetes, esos filetes de aquí, mire que vamos a sacar el filete entero. Los filetes, lo comían los hijos. Y la cabeza, lo más gustoso del rodaballo, se lo guardaban a los abuelos. Siempre vamos a servir un poquito de la parte de arriba y un poquito de la parte de abajo, porque le cambia el sabor. De la parte de arriba a la parte de abajo. Ponemos un poquito de piña caramelizada y fíjate qué plato tan cachondo de rodaballo. ¡Oh, yeah! Ok, tío, seguimos con nuestra Fish Barbecue y ahora le toca el turno a la señora Langosta. Mira qué langosta más guapa para hacer a la barbacoa. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Venga, para preparar la langosta de esta barbacoa surfera de hoy. Una barbacoa de pescado, de animales marinos. Tiramos pimienta negra. Ahora vamos a echarle un poquito de ajo en polvo. Un poco de sal. Y para acabar, el truco del día. El tip número 4. El tip del estragón. El tip de regalo. Ok, tenemos la pequeña Weber a punto y ponemos la langosta como habíamos puesto el bogavante. La cáscara para abajo. La carne arriba. Mira qué bien. Unos chips de barril de Jack Daniels que le está dando un sabor brutal hoy a nuestro pescado y a nuestro marisco. A nuestra Fish Barbecue surfera de hoy. Y vamos a taparla. Aberturas a medio gas. Oh, yeah. Venga, tíos. Hoy me he puesto la camiseta de Los Caraduras de Castas Beach. Tributo total a Los Caraduras. Esa banda de surferos, skaters y riders. Y mira a mi amigo de Los Caraduras qué tabla más molona que me ha pintado. No me lo puedo creer. Sailor García. You are the one, my friend. You are the one. Ok, my friends. Han pasado ocho minutos y fíjate el color el color que ha cogido esa langosta. Es espectacular. Empiezan las burbujitas aquí por el lado de la cáscara entre la cáscara y la piel. Es el momento de darle la vuelta y este momento casi la podemos tener sin tapar. La taparemos un poquito pero muy rápido. Oh, yeah. Pues ha llegado el momento, tíos. Vamos a ver cómo tenemos la langosta. Oh, my God. Mira qué pasada. Mira qué guapada de langosta. Mira qué cosa más fina que hemos hecho hoy. Mira qué guapada. Hoy estamos cocinando todo lo que no cocinamos en el Burger Paradise. Los animales que viven en el agua. Vale, tíos. Pues mira, fíjate cómo está esta cola. Buah. This is amazing. Nos ha quedado perfecta. Fíjate. Fíjate. Perfecta. Toda la cola de la langosta súper tierna. Una pasada. We love the smell of the smoke in the morning. Hoy con la fish barbecue. La barbacoa de los surferos. Oh, yeah. Bueno, chavales. Y hasta aquí la fish barbecue de esta semana. Si te ha gustado, dale al like y suscríbete. Oh, yeah. Bueno, tío. Si te quedan los dedos pegajosos, es que te has comido bien el rodaballo. el rodaballo. ¡Gracias!